Música Siempre que te pregunto Que cuando, donde Y siempre te respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperado Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú nos quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Música Siempre que te pregunto Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperado Y yo, ay, desesperado Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Y yo, ay, desesperado Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Quizás, quizás